¡Suscríbete al canal! Acomodados en la roja sala Sin hacer nada más que dar caradas Aquí se juega a pasar pantalla Y salir primero al campo de batalla Porque eres real, un rey sin nada Ni hasta capital que tampoco es nada Más que grasa y sucio asfalto Edificios bajos, edificios altos Mis irseones y salmando Que esperan a su zorra por el mango No soy el cambio, solo dame cambio Tengo bonos y revuelvo barrios No echan en el concesionario Ni un chale con perras en Río de Janeiro Pero algo brilla como cualquier sueño Me tiro a la reina y no la preño Porque si no cuando crezca el niño Querrá matarme porque así va el premio Porque aquí si la fe se esconde Sabes primo decimos home Y la corona está peta de dones Baños turcos y fulanas en toles Porque aquí si la fe se esconde Sabes primo decimos home La corona está peta de torres Esperando a fulanas cada vez que te corres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!